¿Qué es la Academia? Creo que la Academia tiene el deber de formar líderes al permitirles cuestionar sus propios pensamientos, al observar sus propias creencias y decidir, en base a la información que compartimos todos, si realmente ese es el camino que queremos tomar o si podemos mejorar, cambiar, decidir. Así que desde ahí. Aquí creo que los líderes en general se benefician de tener empatía, de poder ponerse en lugar de otro y de reconocer que desde el liderazgo podemos no solo coordinar, sino también ayudar. Y para mí, en estos 60 años, quiero conmemorar el hecho de que la universidad ha sido un espacio de crecimiento personal y académico, porque me abrió sus puertas, me dio una beca y entonces ahí accedí a educación que de otra forma no hubiera podido. Así que para mí esta casa de estudios de verdad representa un lugar de oportunidades. ¡Gracias!